Esta es una novela deliciosa inspirada en el famoso programa radiofónico de los 70, el consultorio de Elena Francis. Es la vida de una locutora de radio que responde cartas sentimentales en antena y la de varios de sus oyentes que se entrecruzan con una historia de amor, de desamor, de malos tratos y de soledad, situada en la Barcelona de finales del franquismo e inicios de la democracia. Cuando Aurora se convierte en la nueva voz de la señorita Leo, se encuentra con una gran responsabilidad. Por un lado, debe impedir que Lisa, una joven de 17 años que ha anunciado su intención de quitarse la vida, se suicide. Por otro, tiene que llenar la vida de personas solitarias como Germán, quien escucha el consultorio diario. Lo que nadie sabe es que Aurora es tan infeliz como muchos de sus oyentes y que acaban de romperle el corazón. Un día se pregunta dónde van a parar las cartas que no llegan a sus manos y que los oyentes envían a la radio y descubre que las queman. Aurora, indignada, se lleva todas esas cartas a su casa y decide responderlas en sus horas libres. Gracias. 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 Gracias.